¿Qué tal melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte final de mis listas de fin de año. Y el día de hoy les voy a presentar mis 50 álbumes favoritos del 2022. 50 álbumes chilenos favoritos del 2022. Y bueno, luego de los EPs, por supuesto de que tengo que hablar de los larga duración. Así que bueno, tal cual como lo hice ayer, voy a hablar de los primeros 25 de manera un poco más rápida y de los 25 adelante empezaré a hablar un poquito más. Nuevamente les voy a recordar de que si quieren escuchar mis impresiones de manera más detallada van a estar los links en la descripción de los Lunes Rayados, donde comenté varios de estos trabajos, como también de los recomiendos que hicimos con Sin Delay. Y por supuesto aproveché de ver la lista de Sin Delay que es diferente a la mía en sentido de orden, de mi favorito, de su favorito me refiero. Ah, y recordarles por supuesto de que todos los links de todos estos discos van a estar en la descripción. Entonces sin más preámbulo, vamos a la lista. En el número 50 tenemos el intenso y experimental disco de Mortal Paranoia llamado Ídolos. En el número 49 tenemos el homónimo de Escondite, si quieres la combinación de post-hardcore con indie rock de Unguan, te encantará este disco. En el número 48 tenemos uno de los trabajos más brutales y directos de este año con el homónimo de Dinger. En el 47 tenemos el metal más venturoso, pasando de lo alternativo a los sludge de Errante con Exdisis. En el número 46 tenemos a Pisa Oscura con Jazmín. Pisa Oscura sigue en su racha imparable, acercándose más al indie rock en esta ocasión. En el número 45 tenemos a Orquesta Pandroginia con Expiritual. Tenemos este curioso pero atrapante disco de electrónica de parte de Orquesta Pandroginia. En el número 44 tenemos a Isla del Sol con Cruz Negra, aquí desde el lado más acústico y reposado, pero de una perspectiva mucho más ominosa. En el número 43 tenemos el homónimo de Kim Makiru, que es del lado más progresivo, pero combinándolo con la perspectiva muy auténtica del folclore latinoamericano. En el número 42 tenemos al capo y leyenda Jonas Sánchez con The Knowledge, con un disco lleno de balazos directos y efectivos. En el número 41 tenemos a Paracaidistas con El Encanto del Fuego. El Tui Pop está a salvo con este sólido álbum de Paracaidistas. En el número 40 tenemos a Ultravioleta, Pides Todo, Das Nada. Para los fanáticos del Shoegaze, más ruidoso posible, se harán un festín con este disco. En el número 39, desde el mundo del pop tenemos este hermoso disco de Reina Minerva, Todo lo que puedo hacer. En el número 38 tenemos desde el mundo del pop, pero más desde el pop alternativo con elementos de folk pop, tenemos este sólido debut de Noa Blanco con Nene. En el número 37 tenemos a Slum, dos mil cartas varias. Este es uno de los trabajos más variados de trap que me gustaron este año, también combinándolo con elementos de pop rap. En el número 36 tenemos el excelente trabajo de rock progresivo con una increíble performance vocal de fases con El Camino del Selknam. En el número 35 mi cabeza fue totalmente aplastada con el nuevo álbum de Recrucite, Tera Hate, un buen disco de metal. En el número 34, desde Concepción sale uno de los mejores discos de Shoegaze con elementos de rock alternativo, parte de Casa Tomada con Route 9000. En el número 33, desde el lado más jazz a vangar, tenemos este colorido trabajo de Narval Orquesta con botones. En el número 32 tenemos desde el mundo de electrónica el ecléctico disco de Motivado llamado La Ilusión. Uno de mis discos trap favoritos sin duda fue el de Joshua Toons con Logral Mixtape en el número 31. En el número 30 tenemos a Kexelur con Llave a las profundidades. En tres cortes, Kexelur lleva al black metal a otro nivel creando increíbles ambientes sonoros. En el número 29 tenemos a Novedades Matutinas con Monte Oculto. Tenemos este fantástico disco de los progueros, Novedades Matutinas, donde lo combinan con una mayor excentricidad sonora proveniente del mundo de la rock. En el número 28 tenemos el delicioso disco de Félix llamado Calma, que está lleno de melodías, de sonoridades influenciadas por el New Soul, con el groove y emocionalidad que caracteriza este tipo de música. En el número 27 tenemos a Las Fuerzas Básicas, con todas mis posiciones por un poco más de tiempo. Luego de un disco donde estaba en un terreno más indie rockero, se acerca ahora a la Neosicodelia, haciendo un trabajo sumamente hermoso en términos de soundplay. En el número 26 tenemos el esperado disco debut de Centella con Nazca, combinando sonoridades modernas, con el lado más grubero y proveniente también de los sonidos latinoamericanos. En el número 25, ya en la segunda mitad de esta lista, tenemos el nuevo disco de Diego Lorenzini, con Palabritas y Palabrotas. Diego Lorenzini está de regreso con un disco extenso, pero lleno de lo mejor que él podría ofrecer. Canciones llenas de sentido del humor y con las letras más ingeniosas, donde toma perspectiva de lo que ha pasado en Chile en los últimos años, como también en temáticas de amor y de desamor que conocemos, pero siempre utilizando estas imágenes o frases que son perfectas para describirlo. En el número 24 tenemos a Ainana, con Void of Unending Deaths, donde tenemos el mejor death metal progresivo, donde está esa brutalidad y la pesadez que va de la mano junto con la tecnicidad, pero privilegiando por supuesto la brutalidad y pesadez. Yo creo que eso es algo que no es tan común en el death metal progresivo o en el mundo del progresivo. Y creo que el aporte de este álbum es innegable en ese sentido, porque la perspectiva brutal combinado con los paisajes, con la dinámica, con la ambición sonora que caracteriza al mundo progres, es realmente impresionante el resultado en el caso de Ainana y creo que ha llevado su propuesta aún más allá con este trabajo. En el número 23 tenemos a los legendarios Congreso con Luz de Flash. Es increíble que una banda tan antigua persiste en crear discos que son interesantes, llevando medio siglo haciendo música, llevando más allá su sonoridad, explorando por supuesto el característico folclore latinoamericano, pero también el pop rock, haciendo el sonido de Congreso contemporáneo. Y la banda suena más potente que nunca, la voz de Pancho Suazo increíble, así que una vez más Congreso brillando. En el número 22 tenemos el disco trap del año con Zahop Kule, con Masari. Zahop realmente está al día con este tipo de música, ya que está siempre en la vanguardia y en este caso vuelve con un trabajo marcado por el sonido del UK Drill. Aquí volvemos en esta forma de trap también llamado Rage, donde tenemos un trabajo de incentivizadores que es mucho más incesante, que viene influenciado por supuesto a cosas como el último de Playboy Carty, por ejemplo. Y en las canciones también tenemos una idea mucho más electrónica, potente. Los BPM son rápidos e incesantes. Dejamos atrás ese lado de chill, lo más relajado del trap tradicional, y nos enmarcamos ahora un espacio mucho más intenso. En el número 21 tenemos el retorno triunfal de la reina del pop chileno Javier Amena con Nocturna. En términos de sonido, este trabajo es fascinante. Muy fascinado, muy influenciado por el pop ochentero, pero sin lugar a dudas Javier Amena supo llevarlo en términos de producción a una cosa realmente moderna, con coros realmente atrapantes, líricas que exploran por supuesto muchas cosas como el erotismo, por ejemplo, pero siempre con una perspectiva y con una forma de presentar lo que siempre es muy ingeniosa. Y los invitados por supuesto aquí también son de lujo. Así que me encanta ver a Javier Amena brillando nuevamente como compositora y como productora en este nuevo trabajo. En el 20 tenemos el disco Compañera de Fonozida. El synthpop de Fonozida se expande y es llevado a un siguiente nivel en este disco, donde tenemos canciones que son reposadas y muy emocionales, pero cargándolo con una mayor intensidad rockera en ciertos momentos, una intensidad un poco más orientada al pop rock, digámoslo así. Y de hecho es interesante cómo coqueté también con otros géneros musicales como el rock alternativo, por ejemplo, donde también brillan por sus ingeniosas líricas. Y creo que este es un punto muy alto en su carrera por lo mismo. Tenemos el trabajo de Que Dios te salve, llamado María, con interesantes tópicos líricos en la manera en la que utiliza la temática religiosa para proponer otras reflexiones en torno a género, como también el desamor o lo erótico. Y todo esto bajo una sonoridad que va desde este pop alternativo muy moderno con el venturoso art pop, muy riquísimo en arreglos, tema por tema, adicionando guitarras, como también secuencias. Es increíble este trabajo en términos de producción, es un discazo donde cada vez que lo escucho pillo más y más detalles. Tenemos a Nublados con el disco La Pieza. Este es un disco cargado con canciones de pop rock que son directas, con mucha influencia de lo mejor que se pudo hacer en el mundo del Britpop. Con guitarras llevando melodías que se suman a las que van con acordes. Me encanta el carácter de himno que saben construir las canciones de este álbum y digamos que es una característica muy especial de dublados y, por supuesto, llenas de emocionalidad, llenas de personalidad. Este es un disco sólido que muestra el potencial que prometía el grupo en su EP. Es un tico para escuchar una y otra vez por lo mismo. En el número 17 tenemos a este excelente disco de la CUT con Dr. Pez llamado La Democracia. Este es un trabajo que combina el jazz con la fuerza y con la energía del rock progresivo, pero todo esto ensamblado gracias a como un pegamento muy interesante con la voz de Dr. Pez, que es, por supuesto, muy desde este sonido y esta fuerza del folclor. Y creo que las melodías que llevan los bronces con la energía que proyecta la batería y el bajo y cómo esa potencia se combina con la voz de Dr. Pez haciendo estas líricas que parecen ser muy surreales pero que está hablando de nuestra propia realidad, me parece que hace uno de los trabajos más fascinantes y más ambiciosos que he podido escuchar durante el 2022. En el número 16 tenemos el brutal, efectivo e imponente disco de Supression, The Sorrow of Soul Through Fletch. Aquí tenemos el death metal más moderno que podríamos escuchar porque tenemos el lado más avant-garde del death metal con el lado más técnico. Aquí está también un poco esta perspectiva de lo que se podría llamar Dyson and Death Metal o quizás el sonido de bandas como Obscura, por ejemplo. Está la brutalidad, está ese sonido machacador, incesante que caracteriza al death metal pero con las atmósferas y con la exploración de la guitarra que ha caracterizado muchos de los proyectos de death metal modernos. Y creo que si alguien quisiera ver una banda que esté llevando la batuta en ese tipo de género musical que es el death metal de hoy por hoy, me parece que Supression lo lleva de una manera perfecta. Estoy encantado de la manera que está construido este trabajo, es un trabajo sólido, un trabajo que es, digamos, consistente. Las voces, por supuesto, son increíbles, están a la par con la energía de la instrumentación de la guitarra bajo batería. Entonces, esto es un imperdible para aquellas personas que les fascina el death metal como a mí, por favor, vayan a escuchar este trabajo. Número 15, tenemos a uno de los discos más ambiciosos del pop hecho en Chile, me refiero a la gran Fan Li con su disco Once. Las canciones están construidas de una forma que si bien tiene una perspectiva súper bailable, muy atractivo en términos como del beat, hay muchas sonoridades que le dan una soltura sonora que lo libera del cliché súper estandarizado y estéril de mucho del pop o muchos de los ritmos modernos que se hacen comúnmente. La banda suena firme y precisa, digamos que el grupo que la acompaña realmente es sólido. Y digamos que Fan Li sabe muy bien explorar la canción por sí misma e incluso deja su propia voz, a veces está muy de frente, pero a veces está envuelta en diversos efectos, funcionando como un instrumento más. Entonces, me encanta la fascinación que tiene Fan Li en este trabajo con el sonido y creo que la manera en que lo direcciona y la manera en que construye este trabajo lo hace ser definitivamente uno de los mejores trabajos de pop que se han podido escuchar durante este año. En el número 14, desde el mundo de la electrónica, tenemos al alocado y siempre interesante disco de Tim Mecano donde regresan creando sonoridades realmente ruidosas e interesantes y mucho mejor ejecutadas que en discos anteriores, donde también tiene esa personalidad que es como muy propia de un dibujo animado, haciéndolo atractivo y muy juguetón, es muy lúdico. Entonces, si te gustan los BPMs intensos, rápidos y también si tienes una pequeña adicción a la distorsión, a sampleos curiosos, digamos, de diferentes momentos de la cultura popular, te va a encantar este trabajo. Creo que este MecanoWorld.xyz es uno de los mejores trabajos del mundo de la electrónica que se pudieron ofrecer durante el año 2022. En el número 13 tenemos, ya desde el mundo electrónica nos pasamos al mundo más acústico con el disco de No Sé No Más. Aquí tenemos un trabajo de función latinoamericana, pero que lo lleva especialmente con una especie de cumbia acústica, una cumbia de guitarra de palo y que la ejecución, por supuesto, es muy prolija. De hecho, la complejidad está en la perspectiva yacera a la hora de hacer los acordes, pero también tiene la sultura que tiene la música popular. No es un trabajo estéril o un trabajo demasiado académico en sentido de la ejecución y en el sentido de cantar, por ejemplo. Y las letras, que va desde el fútbol, experiencias personales, el horóscopo, vivencias de carretes, es un trabajo muy lúdico en ese sentido. Y es interesante que las canciones se resuelven rápidamente, pero es muy efectivo y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. En el número 12 tenemos a mi disco favorito de metal de este año. Me refiero a A Flourishing Fall in a Green of Sun de Humano Tone. Desde Coquimbo sale uno de los discos más ambiciosos de metal que pude escuchar durante este año, que va mostrando facetas que van desde el lado más pesado del stoner metal, combinándolo con elementos clásicos, que digamos que son influencias, como el caso del heavy psych, pero con adiciones del progresivo o incluso del post-metal. Es increíble que este trabajo fue concebido y ejecutado por solo una persona. Y por lo visto ahora va a construirse como una banda, pero creo que Humano Tone desde su mirada logró crear una verdadera obra musical que tiene una estética común que lo va formando como un álbum conceptual. Insisto, muy ambicioso, muy grandilocuente, y creo que el resultado es realmente impresionante, por decirlo menos. Así que mi disco favorito de metal sin duda fue el de Humano Tone. En el número 11 tenemos a la brillante Dulce y a Grass con Albor, un disco marcado por la lírica y la poesía, que está en un marco musical que combina los hermosos arpegios de las guitarras acústicas provenientes de nuestro folclor. Diría que este es el trabajo más cercano al folclor de Dulce y a Grass, combinándolo también con secuencias, elementos de electrónica, que por supuesto siempre ha fascinado y siempre ha estado en medio del art pop que ha caracterizado a Dulce y a Grass. Las transiciones entre un tema y otro son magníficas y hace de este disco un verdadero viaje emocional, siempre empujando de los límites de lo que podría ser un disco de pop. Llegamos al top ten, ¿ah? Con Como Senar Felipe justamente con Luz, Figura y Sombra. Es impresionante ver que la discografía de Como Senar Felipe está en este punto, siempre buscando maneras de llevar su propuesta musical mucho más allá, cuando pienses que ya quizás no sé qué más pueden ofrecer. Llega este trabajo realmente inteligente al hacer estas tres partes compuestas de tres conceptos, que son Luz, Figura y Sombra, recorriendo sonoridades que van desde el jazz rap más clásico, combinándolo con el abstracto, que ha sido un poco como de su marca registrada, pero que también se pasean por el rock progresivo o por cosas que van desde lo más clásico, gracias a la incorporación de mi tocayo Raimundo Santander en las cuerdas. En el número nueve tenemos a Déjenme Dormir con Neumonía. Este es un increíble trabajo de rock alternativo, la manera de cantar de Juan es increíble, con la ambición sonora, con la producción, por supuesto que está bajo su mano, y hace de este disco un estelar del lado más rockero de nuestro país. Las canciones están meticulosamente trabajadas, cada uno está en su punto preciso, el nivel de arreglos, también la manera en la que buscan que la canción esté lo preciso, pero también llevarlo al máximo nivel en cuanto propuesta. Me parece que lo logran aquí, y el sonido, por supuesto, es fresco, y la manera en que se compone cada tema es adictivo, son canciones que te atrapan desde el primer segundo en que la escuchas. Así que sin duda uno de los mejores discos del mundo rockero, sin duda está bajo el título Neumonía de Déjenme Dormir. Este año ha sido muy interesante para quienes gustan de lo acústico, y en el número ocho tenemos a Oliva con Alcarabán, que hizo una obra realmente fantástica, que explora el folk progresivo de la Escuela de Congreso, justamente, pero de sus primeros discos. Lleno de ritmos curiosos, gracias a la brillanteza instrumental, la performance vocal es de primerísimo nivel, y la banda va creando estos hermosos paisajes, donde las cuerdas, como los vientos, van adicionando detalles a una gran pintura que va describiendo la letra. Y me encanta además también cómo utiliza las armonías de voces, y creo que son un elemento fundamental aquí. Y creo que como obra también me parece muy impresionante el resultado de este trabajo, así que sin lugar a dudas fue uno de mis favoritos del año 2022, por esa misma razón. En el número siete tenemos a el fantástico indie rock ambicioso de Nicolicio con Bill Dunks Roman, con canciones que poco a poco progresan llevando a clímax sonoro, donde incluso se da espacio para extenderse y crear capas sonoras llenas de momentos enérgicos, pero también de momentos directos. Incluso está al lado más acústico, adicionando elementos para hacerlo aún más grande, aún más hermoso, coqueteando incluso con la psicodelia. Es un disco que se nota que es profundamente cerebral, pero utilizando esa cerebral para llegar a lo emocional. Y creo que eso es algo totalmente impresionante, considerando que es un disco de indie rock. Entonces creo que sabe aprovechar las sonoridades, sabe ser respetuoso con el indie rock, pero llega a hacer esta obra realmente magnífica y realmente sincera y honesta. Entonces quedé realmente impresionado y con el pelo para atrás con este trabajo de Nicolicio. En el número 6 tenemos a el increíble también disco de Nácar con lluvias y silbidos. Este es un trabajo que se compone de dos partes, con una increíble tecnicidad y manejo del sonido y con una brillantez instrumental realmente impresionante desde el terreno de lo acústico. Tiene una calidad instrumental realmente brillante, pero que luego se transforma en una faceta destructiva de esa, digamos, academia y donde la guitarra acústica ya puede ser cualquier cosa, puede ser un instrumento rítmico o un instrumento que hace ruido. Entonces lleva esa perspectiva súper cerebral a esta parte muy visceral, a esta parte, digamos, que busca explorar más que nada, busca experimentar. Entonces creo que la manera en que junta esos dos mundos de una manera que fluye de una manera tan increíble me hizo volar los sesos. Y me fascinó este trabajo desde el momento que salió. Es una locura pensar un disco como este y estoy impresionado de lo que se puede llegar a hacer desde lo acústico. Por supuesto, combinado con otras cosas, que también está la distorsión, también está la energía, digamos, de lo eléctrico, digámoslo así. Pero creo que este trabajo es brillante en todo sentido por esa misma razón. Y llegamos a mi top 5. En el número 5 tenemos el excelente trabajo de ACMR Brujo con Maximalismo. Este es un trabajo que fusiona la fuerza, la energía guitarrera del shoegaze, más ruidoso, más ensordecedor, con las capas sonoras propias de la neosicodelia. Es un mago de las cuerdas y de los pedales. Y en este trabajo muestra toda esa energía abrumadora, pero al mismo tiempo adictiva, de estos tipos de música. Incluso creo que la electrónica juega un rol muy importante a la hora de entender el enfoque que tiene este disco. No solamente porque incluye una increíble producción, sino que también el uso de ambientes es súper importante aquí. La forma en que construye paisajes sonoros y a veces sumando vocalistas invitadas lo hace de este disco fascinante, por decirlo menos. En el número 4 tenemos el devastador e increíble disco de Tenemos Explosivos con Cortacalles. Este trabajo de Tenemos Explosivos se mantiene un pie en la furia del post-hardcore que caracterizaba la escografía de Tenemos Explosivos, agregándolo incluso elementos de metal alternativo igualmente. Pero aquí las líricas son poderosas, utilizando el lenguaje e incluso la métrica del folclore chileno. Y ese folclore chileno se mezcla también con este sonido post-hardcore, acercándolo aún más a las temáticas que se están hablando, diciendo que, oye, no estoy hablando de una cosa de afuera, estoy hablando de algo que ha pasado aquí, en este caso sobre las torturas, sobre los asesinatos, pensando en la dictadura, pero también en nuestra historia de Chile, donde tenemos lleno de historias, que donde los poderosos a sangre fría más sacaban a personas que le hacían frente. Entonces es un disco realmente fuerte, no solo en términos de la sonoridad, de la manera en que Eduardo explora su voz y que grita y que, digamos, de manera magistral crea las poesías de este disco, porque más que letras, para mí son poemas puros y duros, combinado, por supuesto, con la energía que transmite el grupo. Entonces es un disco que te pone un nudo en la garganta, como también te pone los pelos de punta en la brutalidad de su música y en la brutalidad de sus líricas. Es un disco hermoso, un disco increíble, un disco que para mí es el punto más alto en la discografía que tenemos explosivos y los consolida aún más como una de las mejores bandas del post-hardcore en la historia de Chile. Y en el número 3 tenemos a Mis queridos Niños del Cerro con Suave Pendiente. La manera de estructurar las canciones y estructuralas en este álbum es fascinante, en cómo se, entendiendo su identidad, entendiendo la sonoridad, entendiéndose a sí mismos como una banda, digamos, que ya tiene como una estética, la llevan a un nivel más allá en cuanto a cómo podríamos llegar a tomar esa intensidad de discos anteriores a un siguiente nivel, cómo transportamos al oyente a una intensidad emocional también mucho más allá, en cómo crear melodías que sean atrapantes, en cómo crear espacios donde explora también lo psicodélico, donde explora también elementos del shoegaze, donde explora también otras influencias que han caracterizado al sonido de Niños del Cerro, cómo lo estructuran en un álbum que es denso, en un trabajo que tiene muchos detalles en cada canción, me parece impresionante. Me parece que la potencia lírica es devastadora, tanto como el de Tenemos Explosivos, pero con otra perspectiva, por supuesto. Cómo ellos también se perfeccionan como músicos a la hora de cada integrante hacer lo que tiene que hacer y, digamos, esa cohesión de Niños del Cerro como una misma energía, por supuesto con la voz de Simón de frente, pero sin duda el grupo en sí sigue consolidando aún más su sonido y sigue haciendo una obra que te atrapa y no te deja en paz y quieres escucharlo una y otra y otra vez. Entonces, por supuesto que quedé fascinado con el disco de Niños del Cerro, por supuesto que me encantó y es sin duda uno de mis favoritos del año por esa misma razón, porque, por supuesto, siendo Lance un disco totalmente icónico, creo que Suave Pendiente refuerza un poco esa misma idea y la consolida y la apreta aún más. Entonces, por supuesto que va a estar muy arriba en mi lista. Y en el número dos, ya acercándonos al final, tenemos a la brillante Rosario Alfonso de Canciones Tristas y Otras Utilezas. Fue de los primeros discos que escuché durante el 2022 y se mantuvo ahí, siempre en mi lista muy arriba, siempre de mis favoritas, siempre un disco que estaba contento de regresar. Rosario define de gran forma su sonido, lo consolida rápidamente, creando un balance perfecto entre el folclore latinoamericano y el indie folk, haciendo un disco que es cargado de la emocionalidad, hablando de un rompimiento amoroso, donde tenemos justamente estas líricas que se acercan a este quiebre, pero también con otras cosas, como la contemplación de nuestra naturaleza. Es un disco que te abraza mucho, es un disco que acoge mucho al oyente, es un disco que te dice que todo va a estar bien. Y la manera que también sabe combinar diversos ritmos latinoamericanos que fascinan a Rosario, creando también melodías muy atrapantes y al mismo tiempo muy emotivas, me parece que es fascinante y es impresionante el relato que se construye a lo largo de este trabajo y la forma en que va explorando esta temática y este quiebre, digámoslo así, a lo largo de este trabajo, cerrando de manera perfecta, por supuesto que un quiebre también incluso en lo musical. Creo que hace Rosario una de las compositoras más interesantes que pude escuchar durante el 2022 y estoy muy fascinado también con cómo combina el indie folk con el folclore latinoamericano y es increíble pensar de que no existe en el mundo un disco como este. Y la propuesta que tiene es un disco que ojalá influencia a mucha gente y ella también siga adelante con esta fascinación por los latinoamericanos pero con una identidad y con una sonoridad muy contemporánea y al mismo tiempo muy impropositiva de seguir adelante y llevar más adelante la música, digamos, acústica, digámoslo así. Así que increíble lo que hizo Rosario Alfonso. Y eso me lleva a mi número uno. Mi disco favorito del 2022 es el de columpios al suelo, colores. Este es un debut que se esperó durante prácticamente una década y el hacer algo así es algo arriesgado porque puede salir muy bien o puede salir muy mal y como pueden notar para mí, en mi percepción, vaya que valió la pena la espera porque tienes este trabajo incendiario de las guitarras del noise rock sumado por una fascinación por el sonido y las capas de la neosicodelia creando canciones que son enérgicas y canciones de que van construyendo, te van tomando, no a veces tan amablemente, a veces violentamente a catarsis sonoras, a una exploración, a momentos muy infernales pero también en momentos también muy celestiales y también momentos muy surreales. También se acercan al terreno desde lo más acústico en la segunda parte de este trabajo. Es un disco extenso, un disco ambicioso, sin perder lo minoso y visceral de lo eléctrico. Es fascinante cómo construyen cada una de las canciones de este álbum extendiéndose durante largos minutos pero que no se te hace nada. Digamos, en cómo van creando estos ritmos que van andando de manera incesante y a veces te machaca un tren veloz que no quiere parar y que te abruma de alguna forma pero que es muy necesario para que despiertes. Creo que es un trabajo que es tan denso de tantas cosas, de tantos detalles que es como un trabajo que lleva como un sonido que es como trascendental, creo yo. Creo que la forma en que construyó las canciones Columpio al Suelo en este álbum es increíble y cada vez que lo escucho me impresiona como hasta dónde puede llegar la música en sí, hasta dónde puedes llevar al sonido de una banda y estoy muy encantado con el hecho de que no hay miedo a buscar la música desde un rincón u otro porque puedes mantener tu identidad de igual forma. Entonces me parece que Columpio al Suelo lo logró de una manera espectacular en este álbum y por supuesto que por esa es la razón de que es mi disco favorito del año y eso, no puedo parar de escucharlo, la verdad, desde el momento en que lo escuché estaba fascinado con lo que hicieron y he impresionado cada vez más que lo escucho una vez que lo escucho me impresiona más y más. Sí, me encantó. Eso, eso sería mi lista de 50 álbumes chilenos del 2022. Les invito por favor que escuchen todos los discos si es posible, entiendo que es una tarea un poco titánica pero sin lugar a dudas dense el tiempo al menos de escuchar los que les llaman la atención digamos dentro de lo que pude describir en este video. Nuevamente les invito a que revisen las listas de Luis, los recomiendo que trabajamos durante el año 2022, por supuesto que esperamos hacer lo mismo el 2023 y por supuesto revisen mis lunes rayados donde hablé de estos discos de una manera mucho más detallada. De hecho, gran parte de estos discos estuvieron en mis lunes rayados incluso los que están más arriba casi todos los hablé en los lunes rayados así que eso. Por supuesto que nuevamente todos los links van a estar en la descripción no se olviden suscribirse al canal seguidme en las redes sociales estoy en Instagram en TikTok y en Twitter y eso muchas gracias por ver este video esperamos que este 2023 esté tan cargado de música como fue el año 2022 así que eso por más música de este 2023 me despido nos estamos viendo la próxima semana cuídense mucho chao 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 Gracias.